¿Qué es la transacción? Anteriormente, hemos estudiado que el objeto transacción dispone de eventos que podemos programar para controlar y definir su comportamiento. A modo de repaso, recordemos los eventos disponibles. El evento Start, que permite definir una acción a ser ejecutada cuando se abre y comienza a trabajarse con la transacción. El evento TrackContext, que permite programar qué acción realizar cuando hay algún cambio en el contexto de la ejecución de la transacción. ¿Qué se entiende por contexto? Nos referimos al contexto en relación a una pantalla, a un form. Cuando nos movemos dentro de una pantalla, estamos cambiando el contexto de atributos y variables. Esta información del cambio en el contexto es fundamental para definir una acción a tomar. El evento OnMessage, relacionado con las notificaciones web. Los eventos Insert, Update y Delete, que como ya hemos visto, aplican el caso específico de las transacciones dinámicas y permiten programar su comportamiento para que sean actualizables. El evento Exit, permite programar las acciones a realizar cuando la transacción ya se cierra. Y el evento AfterTRN, que se dispara luego de ejecutado el commit. Si recordamos lo ya estudiado sobre los momentos de disparo de reglas, este evento AfterTRN se ejecuta igual al momento de disparo OnAfterComplete. Bien, vamos a resolver ahora un nuevo requerimiento para la agencia de viajes. Nos solicitan que cada vez que se trabaje con el registro de una atracción turística y luego de efectuado el commit, se muestre una ventana pop-up con un PDF con el detalle de dicha atracción. Vayamos a GeneXus. Ya tenemos definido el listado PDF de nombre AttractionDetail que recibe por parámetro el identificador de una atracción y muestra su detalle. La pregunta entonces a responder ahora es la siguiente. ¿Dónde declaramos la llamada a este procedimiento para lograr la funcionalidad requerida? Si necesitamos llamarlo luego de efectuado el commit, entonces podríamos pensar, por ejemplo, en declarar una regla en la transacción Attraction y condicionarla al momento OnAfterComplete. Pero el requerimiento nos pide ver el listado PDF en una ventana pop-up y este método pop-up no lo tenemos disponible en las reglas de una transacción. Por lo tanto, podemos recurrir al evento AfterTRN. Ahora bien, como tenemos aplicado el pattern WorkWith, ya sabemos que GeneXus agrega código automáticamente en esta transacción Attraction y que en particular agrega en este evento AfterTRN el comando de retorno. Por lo tanto, debemos llamar al listado antes de que se ejecute este comando Return y por fuera de las marcas del código automáticamente generado por la aplicación del pattern. Así que desde aquí haremos la llamada al listado AttractionDetail para que sea visto como pop-up y le pasaremos el correspondiente parámetro AttractionID. Para verlo en ejecución, presionamos F5. Ejecutamos WorkWithAttraction y vamos a insertar una nueva atracción. Ingresamos al Museo Louvre que se encuentra en Francia, París. Es un museo y cargamos su foto y vemos entonces el PDF en una ventana pop-up con el detalle que acabamos de ingresar. Al cerrar el PDF se dispara el comando de retorno y volvemos a la pantalla inicial. Vale mencionar que podemos condicionar la llamada a este PDF dependiendo del modo de ejecución de la transacción. Si queremos que solamente se muestre el detalle cuando se está insertando una nueva atracción y no cuando se modifica o se elimina, entonces podemos poner algo así. Recordemos que la variable Mod es una variable del sistema que guarda el modo en que la transacción está siendo ejecutada. El valor de esa variable se recibe en la regla Parm automáticamente declarada por la aplicación del Pattern WorkWith y depende de la acción seleccionada por el usuario en la pantalla principal. Para finalizar vale mencionar que en los eventos de las transacciones no es posible realizar directamente actualizaciones a la base de datos si bien es posible trabajar con Business Component. Cuando trabajamos con Business Component como en el caso de los eventos asociados a las transacciones dinámicas no declaramos el comando commit ya que estamos en el contexto de una transacción y por lo tanto tenemos la propiedad commit on exit con el valor true.